¡Volvete! ¡Volvete! Me pareció como era, que era como en la época medieval, tipo el que estaba atrás de la torre, así, indios, indios, bueno, qué sé yo, no sé, o sea, la misma cosa me pasó cuando por primera vez me senté en una batería, o sea, yo recién a los 12 años, yo quería tener una batería, mi hermano tenía batería y no quería que se la toque, entonces yo cuando se iba a laburar la agarraba así, y laburaba de cadete en una farmacia, me hice una, o sea, me rompí el culo como cadete y me compré una batería, perdón, acá me está indicando, entonces, ¿y entonces? Todo no es cultura, algunas cosas son, bueno, volviendo al tema, entonces cómo sería, ¿crupa? Nada, qué sé yo, o sea, aprendí tocando batería, yo escuchaba a los Creed, los Rolling Stones, los Beatles, y como que yo ya sabía que el Charleston se usaba acá, como nadie me lo dijo, nací con eso. ¿En qué año fue que te compraste la batería? Sí, qué sé yo, tendría, no sé, trabajaba de cadete en una farmacia, en Bonafide, y, ah, en la época de Isabel Martínez, me acuerdo que era el 73, pues. Sí. Claro, te digo que me rompí el culo, yo me acuerdo, porque algunos pibes, por ejemplo, yo tengo un sobrino de 20 años, o sea, el hijo de mi hermano, y el hijo de puta toca la bata, yo tenía una sonora que la usé en las pelotas y se la di, pero toma, te la doy en carácter de custodia, tené la pieza de museo, y el hijo de puta se baja unas cosas por internet, y no sé cómo toca, parece el baterista de Pantera, qué sé yo, y yo me acuerdo que en mi época no tenías tanto dato, o sea, yo no, no, escuchaba un disco de los chabones de los 60, de vinilo, no había internet, los pibes tienen toda una data, ahora que ojalá yo, si yo con el cerebro, con el poco cerebro que me queda ahora, vuelvo a los 26 años, hago un quilombo. Bueno, y decía que tipo, a los 14 me compré mi primer bata, empecé a tocar con banditas de barrio, y yo me acuerdo que iba a ensayar hasta la casa de Alcides, Amor, que vivía tipo a cuatro cuadras, iba con una carretilla, llevando la batería. Y los pibes raros no lo hacen, se van y se alquilan a una sala de ensayo, o sea, o sea, antes todo era de oficio, era como un carpintero que talla la madera, no es como ahora que hay máquinas que te hacen, tipo las programas sí te hacen este número, todo tallado, no es así, o sea, el arte humano dónde está la... Y tipo hoy, después de los 40 aprendí, casi ahora, después de tantos años, a tocar la bata, como que aprendés a dominarla, viste, porque es jodido. Sí, eran los 40. Entre los 40 y los 50 aprendí, entre otras cosas, importantes, a afinar la batería, que eso es jodido. O sea, nadie te puede enseñar a afinar bata. Y yo te puedo decir que afinar una batería es casi más caro que llamar a un afinador de piano, que te cobra, no sé, 300 mangos afinando de un piano. Y ahora yo lo estoy haciendo con algunas bandas de estudio, con el batero de los decadentes, o sea, la vez pasada con los caligaris, caligaris, grabaron en panda y me llamó Mariano para hacer la historia de la asistencia, tipo, cambiar el parche, el sonido que quería el pibe. Era esa labura de eso, de Doctor Drummer, viste, yo... No sé, pero yo lo hago, bueno, que es Doctor Drummer, no soy baterista, como de golpe Doctor. Ah, bueno, lo que quiero decir es que, no sé si tarde, pero tipo recién ahora es como que aprendo a... ¿Qué es la música? Más que, ¿qué es la batería? Viste, manejar los silencios. Entonces ahora agarro, por ahí un día pongo el Moby Dick de Zeppelin, y digo, claro, ahí está, viste, después de tantos años. ¿Y qué es la música en tu vida, Superman? Y a esta altura, es mi... o sea, no puedo evitar que sea mi zapato izquierdo, que sé. O sea, me acompañó hasta ahora. No sé si la música. A mí me parece que estoy primero yo y después lo que haga. O sea, hice música, pero ella está ahí, yo la elegí, tipo, como la luz roja aquella de la antena, bueno, yo voy y dijo, me subo allá y la toco. Están, las cosas están, el arte, está la pintura, todo, vos elegís que, como lo expresás. ¿Cómo ya, cómo? Y encima, no es lo mismo tocar guitarra que tocar batería, porque una guitarra vos hacés melodía. Y veo yo una batería, como... Sí. Explicales a David, que yo soy músico. O sea, ellos no me aceptan como compositor, porque no hago melodía. Y digo, ¿qué me haces melodía? Y digo, poneme febuasoma, el pentagram de febuasoma y te lo doy otro, porque no soy músico, la puta que te parió. Y bueno, qué sé yo. Bueno, ¿cómo llega Subo y cómo es... ¿Todavía estamos por ahí? No, no llegamos todavía. O sea, que estoy en la era paleozoica. ¿Cómo era Subo? ¿Cómo, cómo llegó? ¿A través de quién? No, pero todo eso tengo que contar. No, rápidamente. No, rápidamente. Yo... ¿Qué es eso? Uy. Yo estaba con mi abuela Chuchi y cayó Fargo. Mi abuela Chuchi tenía un almacén. ¿Qué es eso? En San Andrés, en Buenos Aires. Y trajo, ahí era el repartido de Fargo. Y me enteré que el pibe tocaba guitarra y al poco tiempo empezamos a zapar con Fargo, Tito Fargo, que fue después guitarrista de Los Redondos. Y cuando yo empecé con Subo, justo en Los Redondos buscaban baterista y guitarrista. Entonces, Tito entró y me dijo, ¿y lo que querés venir? Y le dije, no, qué sé yo, me copa más Subo. Pero te lo estoy diciendo en plena época de la guerra de Malvinas, que no se podía nombrar nada inglés porque era terrible. ¿Y Sumo? ¿Estaba a todos niveles? Claro, o sea, en esa época cuando yo entré, yo primero entré a tocar, porque Sumo ya estaba Socol en la bata, Estefany ya se había ido por la guerra. Entonces, Sumo se quedó sin sala de ensayo y vino a la sala donde yo ensayaba con Fargo y todo eso. Entonces ahí me escuchó Luca tocando reggae y viste como que le pegó. Es como ir a Nueva Zelanda y ver un tipo que toca en Chacarera, qué sé yo, no sé. Y entonces como que quiso hacer una banda paralela de reggae. Y como teníamos muchos temas, porque Peace and Lock, mucha gente por ahí no lo sabe. O sea, Kaya, No Good, Don Can, son un montón de temas que lo hicimos yo, Diego y Tito Fargo en la cocina de Fargo tomando mate. Después cuando se disolvió que hicimos la Harlingen Reggae Band y Sumo, en un momento dado que Luca se fue a Etiopía a hinchar las bolas. Y Sokol se va de la bata. Porque Sokol estaba todo como está ahora, lo mismo, en todo el tiempo. Soy mormón, mujeres, mormón. Entonces en un momento dado, entre el primer tema que hicimos con Sumo, si a mucha gente por ahí le interesa, es Silver Moon. Silver Moon, fue la primer zapada que hicimos del Sumo que se conoció. Y bueno, ahí empecé y los temas que eran de la Harlingen Reggae Band, por herencia, pasaron a Sumo. Pero Fargo figura solamente en un tema como autor. Y el mundo de la música tiene que ver. Pero la Harlingen tocó paralelamente con Sumo? Sí, tuve un tiempo tocando en el Einstein, que era de Chabán. Que tocaba Sumito, Sumito tocaba un viernes. La Harlingan, no, Sumo el sábado y el domingo la Harlingan. Y entre los tres días juntábamos por ahí para comernos un plato de ravioli. O sea, sí, bueno, pero es así, es el extremo de las dos cosas. Bueno. No, bueno, y después de Sumo, después de Sumo, ¿viste la película? ¿Cómo anda el Paraná? No lo contamina, no jodas. Después de Sumo, tocaste con Divido y con... ¿Quién es el...? Esto igual lo van a borrar. ¿Quién es el intendente? Barletta. Barletta. Barletta, y Barletta dijo, trollo de interés cultural. Barletta de... La Abletta le decimos. La Tabletta. La Abletta. La Abletta. La Abletta. Y son todos La Abletta. Ah, no importa, esto no. Bueno, redondiemos, redondiemos porque viene publicidad. Bueno, escuchá, el camino está acá Superman, sintetizando. Después de Sumo... En Foquenay. Pará, ¿qué sentiste cuando tomaste con los muchachos? Después de tanto tiempo. Contá eso, porque eso fue... No te puedo sintetizar en un minuto. Yo en la película de Luca cuento que podíamos estar en cualquier estado, en general, estados de ánimo o no, tipo con broncas, por Luca, con el alcohol, qué sé yo. Que Luca era un... No, que Sumo era un gran negocio y que se terminaba, si el chabón no se cuidaba. Y por ahí parábamos dos meses para que se vaya a un templo a curarse en Entre Ríos, qué sé yo. Y no lo hacía, entonces... Y nos empezamos a ser conocidos, entonces ahí te empieza la guita, te empieza... Difícil. Te hace así, y eso es lo que hay que manejar. Porque en realidad, todo lo que uno hace acá en este planeta, o sea, el arte es lo único que uno puede hacer bien. O sea, lo mejor que puede hacer es hacer cultura y mostrársela. O sea, nosotros como banda hace dos días, ahí está el cantando. Hace dos días que estamos ensayando con un bajista nuevo, porque estuvimos buscando bajistas. Y estamos haciendo temas de Sumo y temas de la banda nueva, y vinimos y tocamos. Yo sé que hoy no fue un show muy... O sea, el equipo no salió técnicamente bien, pero salió con pasión. Siempre. Y los errores son así. O sea, Domingo Cura se murió en vivo tocando los huevos. No, no se puede ensayar. Bueno. Buenas noches, América. Habla... ¿Cómo se llama el de Venezuela? Chávez. Vamos a privatizar el petróleo. Y a coger gente. Bush. ¿Qué se coge a la gente? Sos un fuck you. Bush, vos con tus bombas y todas tus bombas de Hiroshima. Agárramelos, Cadillac. Ven que te ahogo en el Paraná. Salute. Bueno, gracias. Che, le... Vení, 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 vení. Dale, dale. Hablá. Ya, yo te conozco. Préstame el gorro. Bueno, este pibe es lo que quedó del grano, más o menos. Del monumento a la bandera, tipo, este... Hola, soy el tatarañeto del grano. Está, lo conocí a Superman en la batalla a San Lorenzo. ¿No? San Lorenzo era. No era San Lorenzo. Fuimos a una gurú que hacía magia negra y me dijo que él había sido un perro que yo estuve a los 15 años, que se murió cuando tenía 20 y se reencarnó en esto, en esto que está casi, tipo, está cantando. El Bobby, mirá el Bobby. Bueno, no, gracias Santa Fe. ¿Para dónde es esto? Esto es para... Ah, para acá, Living 33, la mejor. Buena onda, la gente también. Esta banda es una banda re grosa, es re grosa, es distinta. Si vamos a trascender, no sé, pero nos divertimos. Nos divertimos, nos cagamos de risa de alguna manera. Sí, tipo, sin política. Y lo hoy estuvo ro bueno. La gente no hizo relevante, lo que más importa acá es la gente. La industria del rock... No, al tren bala, así a la bandera... Pará, pará, la industria del rock, como de pop art y todas esas boludeces, no existen. No, no al tren bala, loco. ¿Qué tiene que ver el pop art con el tren bala? Por la industria del rock. Una cosa es la cultura del rock y otra cosa es la industria del rock. ¿O no? Bueno, pero no es para hablarlo. No, bueno, no es para hablarlo en público. Va una policía, va una policía. Un corte, un corte y enseguida volvemos. Un corte de una quebrada. Un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, un corte. Un corte, 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 un corte. Un corte, 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 un corte. Gracias.